Hola amigos del canal, espero que todo bien. Dar las gracias a la gente que se está suscribiendo, que está apretando el botón de la campanita para que YouTube notifique cuando se sube un vídeo y sobre todo a la gente que está compartiendo los vídeos. Muchas gracias. Y también decir que he puesto un número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna consulta. No va a ser gratuito, pero va a ser por precio muy económico. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta más específica o en lo que yo lo pueda ayudar, me puede mandar alguna foto o algo. Y si le puedo diagnosticar el problema, pues eso. Por un mínimo pago se podría hablar. Bueno, vamos con el vídeo. El vídeo es otra de las preguntas que se suele hacer la gente. ¿Por qué se ponen amarillas las hojas de los aguacates? Aquí tenemos varios puntos que tenemos que mirar. Y uno de los más comunes es la falta de nitrógeno. Cuando una planta, ya sea aguacate o sea otra planta, una de las más comunes cuando una planta se pone amarillosa es una deficiencia de nitrógeno. Pero ojo al dato porque no siempre va a ser por una deficiencia de nitrógeno, ni en broma. Ya tenemos aquí un medio curso gratuito que lo recomiendo bastante, que es de las deficiencias de todos los abonos que se utilizan en el cultivo de aguacate. Y nada, podéis mirarlo. Entráis en lista de reproducción, ahí veis abonos que se utilizan para el aguacate. La verdad que no sé ni el nombre que le puse, pero ahí lo tenéis. Uno es de injerto y el otro es sobre la fertilización del cultivo de aguacate. Entonces tenemos por un lado una deficiencia de nitrógeno. Esto se ve muy notable y se pone la planta amarillenta. Pero es que este no es tan solo la única deficiencia para que se ponga una planta amarillenta. Hasta una deficiencia de potasio en el aguacate hace que la planta no tenga un verdor. No se suele poner tan amarillenta, pero hace que tenga un verdor más pálido y no un verdor fuerte. Cuando tenemos la planta bien nutrida de potasio, tiene un color. Las hojas suelen, suelen no, tienen un color verde fuertito. O más o menos un verde, o sea, un verde fuerte. Sin embargo, cuando hay una deficiencia de potasio, también el verdor es más suave. Otra cosa que sí se ve de un color más amarillo. Una deficiencia de hierro, una deficiencia de magnesio en nuestros aguacates, nuestros árboles de aguacate. Lo que pasa es que ahí ya se ve una diferencia, por ejemplo, si sabemos que es una deficiencia de hierro, o de magnesio, o de zinc, que son muy parecidas estas tres deficiencias, porque suelen ser amarillas y tener las venas de las hojas se suelen quedar verdes. Entonces, ojo con esto, porque también puede ser una deficiencia de estos elementos, no tan solo de nitrógeno. Otro, otra cosa que es muy importante y que la tengamos en cuenta es también el estrés por agua. El estrés por agua, mira, hay varias causas, por ejemplo, recibió demasiada agua. También si recibió muy poca agua, se suelen poner un poquito amarillas. Pero sobre todo cuando recibe poca agua, todas las plantas, ¿qué es lo que hacen las plantas? La gente que sabe un poquito de agricultura o tiene alguna planta en su casa, lo primero que hace la planta cuando necesita agua es que se le agachen las hojas. O sea, la planta de... pero no tenemos que esperar a eso en nuestras plantas. No tenemos que esperar en nuestros árboles de aguacate para regar a que agachen las hojas para abajo, porque eso ya le está generando un estrés a tus plantas de aguacate. Y no tienes que esperar a que la planta agache las hojas. O sea, se pongan así para abajo. En vez de estar en forma así horizontal, como suelen estar ellas, cogen una forma así que se doblan hacia abajo, porque la planta está deshidratada. Pero... y tiende también a amarillearse un poco. Pero cuando más se amarillea, si estáis regando, que siempre tenéis el suelo húmedo. Aparte de que esto es un problema para el tema de los hongos de raíz, que sabemos que el aguacate es bastante susceptible a los hongos de raíz y sobre todo a la fitóstora, que es un gran problema en los cultivos de aguacate. Entonces, tenemos que saber esto. Puede ser un estrés por exceso de agua. El estrés por agua hace que las hojas de los árboles de aguacate se pongan amarillas y se marchiten las puntas. El estrés por el agua, que es más común durante el tiempo... Bueno, puede ser estrés por demasiada agua o por poca agua. O sea que... Tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? ¿Y qué más? Porque también por la gente que siembra en... Que yo esto no lo manejo mucho, pero también es verdad. Recordarles que la gente que siembra árboles de aguacate en maceta... El árbol de aguacate no es un árbol para tenerlo en una maceta, porque es una planta demasiado grande. Pero bueno, es porque es un árbol, no es un arbusto. Es un árbol de un tamaño grande. Entonces sí, nosotros podemos ir haciendo podas y si lo sembramos en una maceta un poco grande y tal, podemos intentar hacer un intento ahí para controlar el árbol. Pero ¿qué pasa? Que si las raíces están muy... O sea, esa maceta, ese recipiente que tenemos, también está todo lleno de raíz y ya le queda tan poco espacio al aguacate en la raíz. O sea, en esa tierra, en ese recipiente, el aguacate, aunque le estemos aportando los abonos y lo estemos regando como es, también se va a poner amarillo. Porque el aguacate, recordemos que el aguacate es un árbol muy grande, tiene mucha raíz superficial y tú solo... O sea, él tiene mucha raíz superficial. En los primeros 30, 40 centímetros de donde empieza la tierra hacia abajo es donde tiene todas las raíces para él que absorban los nutrientes. Y tú, al tenerlo en una maceta, no se puede desarrollar él en sus plenas condiciones. Entonces el árbol va a tender a ponerse amarillento. Esto para que lo tengáis en cuenta. La gente que tiene aguacate en maceta obviamente tiene que ser una maceta grande para que el árbol vaya creciendo. Pero aún así, siempre se te va a quedar la maceta pequeña. Entonces, más que nada eso. Eso es lo que podríamos hablar de por qué se ponen las plantas amarillas. Vamos a recordarlo un poco. Deficiencia de nitrógeno. Se nota bastante. Deficiencia de zinc, de magnesio y de hierro. También se ponen amarillas las hojas. Y cómo no, un exceso de... O sea, regar mucho la planta también puede hacer que se ponga amarilla. Igual que un exceso. Pero yo diría más que un... Perdón. Más que una deficiencia de agua, yo diría que también un exceso de agua que está prácticamente ahogando la planta y se están empezando a podrir raíces, va a hacer que tu planta también se ponga amarillenta. Entonces es bastante importante controlar el tema del agua en el aguacate. Porque ni lo podemos dejar pasar sed ni podemos estar regando en exceso el aguacate. Entonces es una planta que lleva agua pero no... Voy a tener que hacer un vídeo de esto. Pero no en exceso, ¿sabes? Ya tengo un vídeo de más o menos cuando recomiendo regar y es bastante efectivo. Es súper práctico pero es bastante efectivo el vídeo de escoger un puño de tierra, apretarlo y si se queda compactado porque tiene bastante humedad es porque tiene humedad la tierra. No tienes que regar. Ahora, si tú apretas esa tierra aunque esté un poquito húmeda pero no se queda compactada en el puño es que... es que tiene muy poca humedad. Entonces deberías de aplicar un riego o al día siguiente o algo así. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Espero que les haya gustado y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!